...expresarnos a través de imágenes, ¿verdad? Podemos jugar con nuevos medios de expresión, podemos, vamos a, ahí está. Podemos, por ejemplo, permitirnos explorar y expresarnos a través de colores, imágenes, símbolos, nos puede ayudar, así como los diarios de vida, por ejemplo, tal vez a ordenar nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nos puede ayudar a reflexionar y, sobre todo, nos va a invitar, nos va a permitir conocer nuestro potencial creativo, ¿sí? Y eso va a enriquecer la relación con nosotros mismos, ¿ok? Un diario de artista, entonces, es un cuaderno, una libreta o una croquera en la que nos permitimos ir sumando imágenes como un diario visual. Muchos artistas han llevado ciertos diarios o cuadernos en paralelo a sus obras, algunos son íntimos y privados, son más bien personales y reflexivos, y otros incluso se muestran con el trabajo y hemos podido conocerlos, por ejemplo. Hay otros que no. Los diarios visuales o de arte contienen imágenes, palabras, cualquier tipo de imagen, ¿verdad? Con cualquier tipo de lenguaje que pueda sostenerse en el papel. El contenido documenta las experiencias del día a día, ¿verdad? Como un diario de vida, pero en vez de escribirlo, lo hacemos a través de imágenes. Podemos, entonces, ahí ir documentando, por ejemplo, nuestras emociones, o podemos ir haciendo un relato autobiográfico, ¿sí? Podemos, entonces, explorar nuestras emociones a través del tiempo, porque vamos a iniciar con una página y en algún momento vamos a terminar, a lo largo de este recorrido que nosotros también vamos a iniciar, ¿sí? Y nos va a permitir observar, ¿cierto?, nuestras expresiones artísticas. Entonces, como les decía, a lo largo de la historia, muchos artistas han llevado sus cuadernos o bocetos para intensificar su sensibilidad y también explorar sus lenguajes. Entonces, ¿les parece si conocemos a algunos? A ver, Leonardo da Vinci, ¿cierto? Muy conocido por todos, pintor, escultor, es que, científico, ¿verdad? Arquitecto, filósofo, este hombre documentaba, ¿cierto?, cada uno de sus reflexiones de anatomía, urbanístico, botánico, filosófico, una fuente inagotable, ¿sí?, de reflexiones y de conocimiento, y todo eso se iba a sus cuadernos. Entonces, hay de todo tipo, y podemos, entonces, conocer, ¿cierto?, algunos de sus inventos, porque están sus bocetos, entonces, es una tremenda manera de acercarnos a él, porque es desde hace muchísimos años. Entonces, probablemente algunos de ustedes ya conocen alguna de estas imágenes. Estos diarios de Leonardo da Vinci, estos cuadernos de estudio, ¿verdad?, son un recorrido también por su metodología científica y de descubrimiento. O sea, todo su pensamiento podemos conocerlo a través del diario. ¡Súper! Sofonisba Anguissola es una pintora italiana, y ella es considerada la primera mujer pintora con éxito del Renacimiento. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hay muchas artistas a lo largo de la historia que tal vez no han tenido el reconocimiento, y no las conocemos porque no se compartió su obra. Esta artista cultivó el retrato y el autorretrato, temáticas súper interesantes en el Renacimiento, y además ella estableció nuevas reglas en el retrato femenino. Y estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de sus estudios para sus pinturas. Ella utilizaba entonces sus diarios para poder observar la realidad, y luego transformarla en sus pinturas, que son tremendamente realistas. Francisco de Goya es un pintor y grabador español. Él fue un innovador. Se adelantó incluso a muchos movimientos pictóricos que aparecieron en Europa después. Después del romanticismo y el surrealismo, expresionismo, impresionismo, luego podemos ahondar en eso, es considerado un poco como el padre del arte contemporáneo. Y sus diarios se han expuesto, existen, podemos verlo en los museos en Europa, pero podemos verlo, y son muy diversos. Y si se dan cuenta, algunos son solo algunos apuntes. Les invito a que observemos ahí tal vez cómo ocupa la tinta, el lápiz, son hojas, ¿verdad?, muy personal. Ahí están todos sus apuntes. Muy bien, Claude Monet, también es un pintor, él es francés, muy conocido por el impresionismo. Él desarrolló el concepto de las series, que es como un motivo o una escena que la repite muchas veces, pero con distinta iluminación. Por lo tanto, sus bocetos, mira, estos son de sus primeras épocas, ¿verdad?, la observación de la realidad, para luego poder, a través de estos bocetos o apuntes del día a día, ¿verdad?, poder llevar a cabo sus obras. Es un observador. Tenemos que recordar que en esta época no existía la fotografía. Por lo tanto, todas las escenas que viéramos, por ejemplo esto, es un apunte rápido, ¿verdad?, de una escena que luego se convirtió, les voy a decir, pero es una de las pinturas más famosas de Claude Monet. Tarea para que la recordemos después, a ver si alguno la puede encontrar. ¿Ven? Son apuntes rápidos. Vincent Van Gogh, todos lo conocemos, él es un genial pintor, tiene una evolución pictórica y espiritual, y él, a través de sus dibujos, ¿cierto?, podemos reflejar también algunas cosas de su personalidad, ¿verdad?, como algunas crisis personales de conciencia, porque tuvo muchas dificultades. Y bueno, él realizó muchísimas cartas a su hermano Teo, y en estas cartas podemos traducirlas también, podemos pensarlas como un diario, un diario de su relato teográfico dedicado a su hermano, donde él podía documentar todo lo que le estaba sucediendo. Son tremendamente enriquecedoras, y es como conocemos su vida también. Ahí vemos unas notas, eso también son parte de sus diarios, diarios que luego se convierten en las cartas, ¿sí? Ilma Klint, ella es una artista que desde muy temprano, incluso en el 1900, desarrolló el lenguaje abstracto. Ella es la primera artista abstracta, ¿sí? Hizo una atracción real del color y de la forma, ¿ya? Ella decía que podía modelarlo invisible. Esto sucedió mucho antes de Kandinsky, Mondriar, Malevich, todos estos artistas que nosotros conocemos como los padres de la atracción, ¿ya? Ella realizó sus tratados de arte abstracto, todos sus escritos, en sus diarios personales. Esto se transformó como una especie como de cúmulo de toda su información, y en su testamento, ella pidió que sus obras y sus cuadernos no se expusieran al público hasta 20 años después de su muerte, ¿ya? Porque ella sentía que no estaba el mundo un poco preparado para poder valorar y comprender su obra. Ella nunca expuso, ¿sí? No participó tampoco en ningún movimiento artístico, pero 20 años después de su muerte pudimos conocerlo, y de 1986 más o menos pudimos conocer toda su obra y sus textos. Interesante cómo ella documenta casi con un método científico. Sus diarios, ¿verdad? Son una obra en sí mismo. Y luego se traducen en sus pinturas de gran formato, que son de orden espiritual y místico. Podemos observar ahí. Hay una búsqueda a lo mejor por explorar el color y las formas. Muy bien. Camille Claudel, ella es una escultora francesa y fue modelo y alumna de Ruy, el escultor que todos conocemos. La conocemos a ella porque su rostro y su cuerpo fueron los que utilizó a este artista. Tiene muy poco reconocimiento y valoración, conocemos muy poco de su obra, pero hay algunas de sus páginas de sus diarios íntimos donde ella planeaba sus esculturas. Así es como nos damos cuenta que muchas de esas esculturas eran también parte del trabajo de Rodin. Pierre Bonnard, estamos en los 1800 chiquillos, súper antiguo todavía. Estamos haciendo un recorrido histórico. Pierre Bonnard fue un pintor e ilustrador francés que se dedicó a la producción artística realizando trabajo como en colaboración con poetas y llevó unos diarios tremendamente simbólicos. Fíjense dónde dibujó. Eso que vemos a la derecha es una agenda. Quiere decir que era un hábito diario. Entonces utilizaba el papel que tuviera cerca, su agenda, su cuaderno de notas para documentar lo que le llamaba la atención para luego traducirlo en sus obras. Él es llamado como el pintor de la luz. Entonces, miren, son dibujos rápidos. Imaginémonos, por ejemplo, en qué momento pudo haberlo desarrollado. Y tuvo unas colaboraciones también ahí con el artista Paul Berlain como poeta. Entonces, sus ilustraciones también acompañan esa obra. Podemos ver ahí parte del día a día, tal vez una expresión de la cultura, como un paisaje urbano, ¿verdad? Como rápido. Todo esto para documentar el paisaje también. Observemos ahí como la línea. Esto, por ejemplo, es una escena íntima. Probablemente observó una composición interesante en su cocina y tuvo que documentarla en su diario. Luego esto se tradujo en una de sus pinturas más famosas. Y aquí, por ejemplo, podemos observar en el anterior como en esta hoja él prueba el color. Manchita solamente. Son tan fechados y son sus diarios. Y esta es la ilustración que les contaba, ¿cierto? Que son sus dibujos de sus apuntes que luego se convirtieron en las ilustraciones de estos libros de poesía. Enri Matisse es francés, dibujante, grabador, escultor, principalmente pintor. Lo conocemos probablemente porque por sus trabajos de línea. Es como el pintor de la línea. ¿Sí? Muy reconocible. Y sus dibujos también eran apuntes y dibujos rápidos. parecen serlo, pero en verdad son una observación de la realidad resumida en una línea. Él pasó los últimos años de su vida a partir de un cáncer de colon y de unas cirugías en cama y en una silla, en su silla de ruedas. Por lo tanto, después trabajó algunas obras a través de El Recorte y también hizo colaboración con sus ilustraciones con Baudelaire y con Charles de Orleans. No soy muy buena pronunciando, pero tenemos que entender que sus dibujos entonces y sus obras se compartieron con el público. George Downeyf Ella es una artista estadounidense que trabajó las formas femeninas y las formas sublimes de la naturaleza. Entonces, en sus cuadernos de apunte podemos apreciar cómo ella observaba entonces estas figuras orgánicas y naturales y llevaba cuadernos a sus viajes y hay unas obras muy interesantes que ella realizó cuando viajó a Hawái donde pudo conocer como toda la flora y la fauna y están documentados en sus diarios y también han sido expuestos y por eso es que los conocemos. son dibujos son dibujos de línea preparatorios a sus pinturas. Edward Hopper es un artista estadounidense ya más moderno él propone propone una pintura como novedosa más cercana al realismo muy cercano como a la fotografía hoy en día por ejemplo son escenas de ciudad de cafés de recintos de hoteles entonces él de alguna manera en sus diarios documentaba también lo que observaba y le llamaba la atención para poder luego de alguna forma como reflejar como la soledad de la modernidad del estilo de vida estadounidense y es súper interesante ver cómo en sus diarios de artista documenta con notas y con dibujos lo que luego conocemos como todas sus obras las llevó a lo largo de toda su vida era muy reflexivo era un gran lector él una persona muy culta así que además investigaba sobre los lugares entonces ahí podemos apreciar son dibujos simples también y están tremendamente llenos de información Marcel Duchamp es un pintor escultor ajedrecista y es un escritor también franco estadounidense su trabajo está asociado al cubismo al dadaísmo y al arte conceptual y él realizó la caja verde en 1934 que algunos consideran que es el primer libro arte o sea un libro pensado para ser un objeto de arte un libro objeto o un libro de artista y lo que hizo en estos libros en el fondo fue como reducir en cartón fotografía blanco y negro telas y notas toda su obra y todo eso contenido entonces en estas cajitas libro ahí la podemos observar es como un diario de también su obra muy interesante la caja roja también donde podemos ver miniaturas de sus obras bueno esto ya es una experimentación que va más allá de solo el papel pero era muy interesante que pudiéramos verlo también Frida Kahlo todas la conocemos me imagino esta pintora mexicana es reconocida como un ícono pop de la cultura mexicana cierto lo vemos en todas partes en la publicidad también su obra gira en torno a la biografía y también a su propio sufrimiento y ella llevó diarios que reflejan verdad toda su emocionalidad todo lo que ella estaba viviendo incluso las emociones y los sentimientos más turbulentos si muy apasionada estos diarios son tremendamente íntimos ya conversaba con sus diarios verdad plasmaba todo estuvieron escondidos estuvieron bajo llave muchos años y ahora hace algún tiempo ya podemos observar ya los conocemos verdad están todos sus apuntes de obra también y es así como podemos conocer su personalidad bien muy expresivo es un diario un diario de sus emociones con exploración de material probando diferentes diferentes tipos de uso tremendamente simbólicos también son como apuntes de inspiración Luis es un artista y escultora francesa y en su trabajo también exploró lo autobiográfico y el inconsciente de sus diarios son también tremendamente sensibles relata sus historias familiares sus identificaciones con su propio su propia historia ya también en el soporte en el que se pudiese su obra plantea estado psicológico ella aborda a través de sus diarios el miedo la culpa emociones bastante complejas ¿verdad? a través de estos de estos dibujos íntimos de alguna forma que también son preparatorios para algunas de sus obras nosotros la conocemos mayormente como el artista de las arañas como escultora también de la performance un artista muy moderna ahí podemos observar por ejemplo algunos de los apuntes ¿verdad? y dibujos preparatorios supero Leonora Carrington es una pintora surrealista ella es inglesa también escritora inglesa pero luego se nacionalizó en México como posguerra ella tuvo una juventud bastante atormentada ya como en la posguerra y sufrió sufrió con los tratamientos en los manicomios y ella llevó sus diarios también para documentar ese mundo plasmado en su obra es una artista revolucionaria y feminista dentro de los surrealistas porque los surrealistas si bien eran muy modernos también eran un grupo donde existía el machismo entonces para ella fue bien complejo y ahora por ejemplo podemos observar muchos de sus apuntes y sus obras preparatorias ella decía algo así como que uno no decide pintar que es como tener hambre e ir a la cocina a comer es una necesidad no una lección por eso que existe muchísima documentación de sus bocetos Yayoi Kusama es una artista japonesa la conocemos en su carrera porque ha utilizado muchísimos medios la pintura el collage la performance la instalación el videoarte todavía está muy viejita ella tiene como noventa y tantos años y sigue creando y miren podemos observar y esto esto es una gran sorpresa porque conocemos un tipo de obra como muy pop de ella pero tiene estudios botánicos y por ejemplo los estudios de sus trajes todo documentado en sus libros íntimos que son sus diarios de artista que ahora ya también son expuestos sus dibujos con formas repetitivas ¿cierto? donde podemos ver como patrones lo psicodélico la repetición que en el fondo luego son como el sello de sus obras ahí están algunos de los de los dibujos preparatorios en todo tipo de papel ¿verdad? están expuestos también en el museo que tiene su obra este es un bonus track Alan Lee a ver si lo conocen es un ilustrador británico y es el creador de los personajes y del mundo de El Señor de los Anillos ¿sí? está está podemos conocer un libro donde él documentó cada uno de estos de estos imaginarios que luego utilizó Peter Jackson para poder hacer la película entonces están ahí como todo su cuaderno de croquis que es un trabajo muy meticuloso y muy extenso también como que podemos a través de sus cuadernos conocer una forma todo este universo creativo ¿sí? no hay una única forma de hacer un diario acabamos ahora de conocer varios tipos se puede llevar un diario de la forma que cada uno guste ¿cierto? ahora por ejemplo hay algunos ejemplos que están en internet son artistas contemporáneos y otras personas que no necesariamente son artistas pero que lo comparten ¿sí? entonces una forma de documentar las experiencias de llevar una especie de diálogo ¿verdad? artístico explorando materiales y explorando en el camino también la propia individualidad ¿sí? entonces después de esto que espero no se nos hayan quedado dormido que no haya sido muy fome vamos a irnos a salas pequeñas ¿sí? 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 Gracias por ver el video